Bienvenidos a la previsión del tiempo en el español. Este viernes habrá precipitaciones localmente fuertes en Galicia e intervalos de viento fuerte en Canarias. En el sur del país cielos poco nubosos en el Tercero Oriental y litoral mediterráneo y nubosos en el resto sin descartar precipitaciones débiles en el interior, máximas sin cambios. Este peninsular en Castellón estará cubierto con precipitaciones aisladas en el interior por la tarde, en el resto intervalos nubosos, temperaturas sin cambios y viento del oeste moderado. Noreste del país cubiertos, esperan precipitaciones en el Pirineo y no se descartan de forma ocasional y aislada en el resto, mínimas de ligero descenso, máximas con pocos cambios y viento variable flojo. Centro del país muy nuboso en la sierra con lluvias débiles y algún chubasco, en el resto también estará nuboso y temperaturas con pocos cambios. Norte del país, nuboso con lluvias débiles y chubascos más intensos en el litoral, así como en Galicia que pueden ser persistentes e ir con tormentas, temperaturas en aumento y viento variable flojo. Archipiélago Balear en Mallorque y Menorca, cielo nuboso sin descartar alguna precipitación. En Ibiza y Formentera intervalos de nubes altas y temperaturas estables. En Ceuta y Melilla, cielos con algo de nubosidad sin descartar precipitaciones débiles en el interior y se mantienen las máximas. Y en Canarias, en el norte de las islas, intervalos nubosos, en el resto estará despejado, baja las mínimas y el viento será fuerte. Hasta aquí la previsión del tiempo en el español.